El fin de semana con temperaturas muy placenteras, amigos, muy buenos días, gracias por continuar en sintonía de Telemundo 52. Hoy las máximas van a estar placenteras, templadas en el rango de los altos 50, abajo 60 sobre el sur de California, con este cielo mayormente soleado, esta nubosidad en altos niveles de manera parcial, pasajera. Ahora, el norte de nuestro estado, sin embargo, sí va a estar recibiendo parte de la actividad de lluvia, precipitaciones invernales, más que nada para los estados de las cuatro esquinas, en Colorado, vemos también un sistema frontal que estará afectando el interior de nuestro país. Estamos hablando desde Texas también hasta Arkansas, donde las lluvias prevalecerán en las próximas 24 horas, y el noreste de nuestro país con un cielo nublado y temperaturas frías. Pero si nos enfocamos al sur de California y analizamos el terreno en nuestra región, ahora ha aumentado un grado más en cuanto al nivel de sequía, un terreno anormalmente seco. Pero afortunadamente no estamos en un nivel severo, sin embargo, debido a que no hemos recibido precipitaciones y por ahora en los próximos cinco días no esperamos lluvias adicionales, estas condiciones van a continuar muy susceptibles al riesgo de incendios forestales, especialmente cuando lo combinamos con actividad del viento, que por cierto, se va a llevar a cabo para este fin de semana. Mañana, justamente alrededor del mediodía, vamos a tener ráfagas soplando más de 40 millas por hora en Big Bear, más de 30 en Apple Valley, más de 20 en el rango de la zona norte del condado de Los Ángeles, sobre el Valle del Antílope, así que tome esto en consideración. Va a mermar para el domingo, se calma en Fontana, sin embargo, más de 40 millas por hora hay que contemplar esto. Y con bajos niveles de humedad, amigos, desafortunadamente, el riesgo de incendios forestales va a continuar, así que hay que tomar nuestras precauciones, no a las fogatas, cuidado con los cigarrillos, y contemplar también a que, por fortuna, el viento sí beneficia a nuestra región en cuestiones sobre el norte de nuestra comunidad, soplando esa nubosidad que genera la calidad de aire en nuestra región. Así que vamos a tener buena calidad de aire al norte de nuestra comunidad, moderada para la porción centro y sur del estado o del condado de Los Ángeles, y también de Riverside y San Bernardino. Yo regreso en un instante con más detalles del tiempo. Continúe en sintonía. Gracias, Tania. Una caravana migrante salió de Honduras.